...de la casa de Vilela 4738 porque esa casa era de la señora Blanco de Pech. Que Blanco de Pech venía tres veces por año a este país, que la querían echar a la adicente de su casa y no querían que nadie fuera a visitarla. Que la señora Blanco de Pech estaba de visita en el año 1991 porque había venido del Uruguay cuando llega Burlando a visitarla y esta señora lo quiere echar. Que en un momento Burlando sale de la casa para ir a comprar algo y Blanco de Pech llama a la policía. Que cuando se fueron todos ella cambió la cerradura porque tenía miedo porque su marido la amenazaba siempre y no le dio las llaves a Blanco de Pech para que ella no le diera copia a su hijo y así impedirle a este el ingreso a la casa. Que cambió la cerradura de la puerta de acceso al comedor de la vivienda de la planta baja y no la de la puerta o portón de acceso al inmueble que da a la calle Vilela. Indicándolo así en el plano de Fojas 232, siendo presenciado esto por la defensa de la querella. A preguntas de la querella dice que conocía a Burlando desde hacía unos nueve meses antes a la fecha del hecho y que antes de que ocurriera el hecho, el primero de marzo de 1991, Burlando solo había ido a la casa de la dicente unas tres o cuatro veces, aunque con posterioridad concurre asiduamente, unas tres veces por semana más o menos. Preguntada por la querella para que diga si cambió la cerradura por interpósita persona, dice que la cambió ella misma. Que no cambió la cerradura de la puerta que da a la calle. Preguntada por la querella para que diga si la cerradura que da a la calle siempre fue la misma, dice que a veces se cambiaba ya que había inquilinos del primer piso y del fondo, o cuando se rompía. Que ella no la cambió. Preguntada por la querella para que diga si sabe si esa cerradura se cambió, dice que sí, que la cambió la señora Blanco de Pech cuando la dicente fue a declarar y cuando volvió la dicente no pudo entrar a su casa. Que la dicente la cambió de vuelta cuando se hizo la orden de allanamiento y le restituyeron el inmueble. Que el propio letrado de la querella hizo cambios de la cerradura de la puerta de acceso al inmueble. Preguntada por la querella para que diga si le negó el ingreso a Blanco de Pech, dice que sí, le negó el ingreso a la vivienda de la dicente de la planta baja después de lo ocurrido. Para que diga cuánto tiempo vivió con la señora Blanco de Pech, dice que nunca vivió con la querellante. Es luego interrogada por la señora fiscal, dice que hay una contradicción, dándose lectura a las fojas 34 en Fine, no advirtiéndose contradicciones. Aunque la declarante explica por qué tenía dos cerraduras para impedirle el ingreso a su marido. A preguntas de la defensa se le exhiben a la deponente las fojas 3 y 4 del expediente sobre el régimen de visitas que corre por cuerda, consistentes en las copias de las partidas de nacimiento de sus hijas, reconociéndolas. Preguntada por la defensa para que diga cuánto percibe por alimentos, se opone la querella, sosteniendo la oposición su señoría. Preguntada por la defensa, dice que su marido la amenazaba de muerte, que la amenazaba con cuchillos, verbalmente, y le ha tirado cosas. Que la peor oportunidad fue, textualmente, cuando la denuncia que me tomaron porque fue un abogado conmigo, porque a mí no me la tomaban nunca. Agarró y me da vuelta, al llegar del juzgado. Me encerró con llave, agarró un cuchillo, me lo puso acá, la imputada hace señal al cuello, y me dijo, ves, esto sí son amenazas. La próxima vez que hagas una denuncia te voy a matar. Preguntada por su señoría para que diga si formuló denuncias por estas amenazas, dice que quiso hacerlo, pero que no pudo porque nunca le tomaron la denuncia. Jamás me tomaron una denuncia en la policía, ese día me la tomaron porque fue un abogado. Me decían que no porque era un problema de familia, entonces yo tenía que esperar a que me matara para que me tomaran la denuncia. Su señoría dispone si haga entrar a la sala a los testigos Jacinta Ester Blanco de Pech, José Pascual Olivo, Claudio Gabriela Viani, Edgardo Rubén Bragoni, Orlando Vilela, Silvia Judith Titievski, Mariano Emilio López, Carlos Radislao Pech, Ana María Farías y Ana María Morsili. Dándose lectura por secretaría al artículo 275 del Código Penal y su señoría les recibe juramento de ley bajo la fórmula lo juro. Se hace permanecer en la sala a la testigo Jacinta Ester Blanco de Pech, quien dice ser uruguaya de 78 años de edad, de estado civil, viuda, de ocupación, ama de casa, que sí lee y escribe, domiciliada en Almirante Brown 3455 de Tortuguitas, provincia de Buenos Aires. Se le explican las generales de la ley manifestando que le comprende. Invitada a manifestar cuanto supiere, dice que vivió toda su vida en Vilela 4738, un tiempo con su hijo. Que un día encontró a un amigo de la esposa de su hijo que están separados y le pidió que por favor se retiraran. Que la dicente sale y al regresar encuentra que le habían cambiado la cerradura de la puerta principal que da al comedor, no la del portón de calle. Entonces, como no podía abrir, le pide a la inquilina de arriba si la dejaba pasar, porque hay una puerta interna que comunica con el departamento de la planta baja. Que la dicente no sabía qué pasaba que no podía abrir. Que la vecina le permite pasar y entra a la casa y se dan cuenta que habían cambiado la cerradura. Que entonces la dicente llamó a un cerrajero y le hizo cambiar la cerradura del comedor. Se le exhibe el plano de fojas 232 e indica la puerta que da al comedor como aquella cuya cerradura cambió. Que en ningún momento quiso dejarla en la calle a Burgart. Que después la dicente estaba en el primer piso con su inquilina y la nieta sube a avisarle que le estaban sacando las cosas a la calle. Que entonces fue con una vecina, Ana María Farías, a hacer la denuncia a la comisaría. Preguntada por la querella con quien vivía en Vilela, responde que con el matrimonio y sus dos nietas. Luego de la separación se quedó con Olga y sus nietas viviendo en la planta baja. Que burlando le fue presentado como un amigo de la familia. Preguntada por su señoría, dice que antes de la separación vivía en una habitación de la planta alta. Y luego en el comedor de la planta baja, en un sofá que se había armado allí. Preguntado por la querella, dice que la dicente iba y venía al Uruguay. Porque tiene muchos parientes allí. Que a partir del 1 de marzo de 1991, nunca más pudo entrar a la vivienda de la calle Vilela 4738. Porque burlando y Burgart no le permitían la entrada. A pedido de la fiscalía se incorpora por lectura el informe de FOJA 132 barra 33. A preguntas de la defensa se le exhibe el certificado de dominio de FOJA 177 y el escrito de FOJA 179. Manifestando a la declarante que tiene una propiedad en el Uruguay donde vive su hermana. Que se radicó en Argentina en 1946. Y nunca se radicó nuevamente en el Uruguay. A pedido de la defensa quedan incorporados los contratos de FOJA 474, 476 y 482 barra 84. A otras preguntas de la defensa dice que antes del 1 de marzo de 1991 se alquilaba el fondo, no se alquilaba el primer piso. Preguntada cuántos días quedaron afuera de la casa la señora Burgart y sus hijas cuando la dicente cambió la cerradura. Dice que ninguno. Que Burgart estaba ausente, pero no sabe dónde fueron. Que uno o dos días. No recuerda. Se incorporan por lectura los contratos de FOJA 442 barra 49, 525 y siguientes y poder especial obrante a FOJA 556. Se hace ingresar a Edgardo Rubén Bragoni, de nacionalidad argentino, de ocupación e inspector de la Policía Federal, en la Comisaría 25. Que sí lee y escribe, titular de cédula de identidad número 7.746.937, con domicilio en Escalabrini Ortiz, 1350, de esta ciudad. Preguntado sobre las generales de la ley que en este acto se le explican, dice que no le comprenden. Previa explicación de su señoría sobre los motivos de su citación y habiéndose le dado lectura a sus declaraciones de FOJA 98, 99 y 253 barra 54, declara, siendo luego interrogado por su señoría, por el señor fiscal y la querella y la defensa. Se hace ingresar a Claudio Gabriel Aviani, de nacionalidad argentino, de estado civil casado, de ocupación comerciante, 32 años de edad, que sí lee y escribe, con domicilio en Esmeralda 4528, de Florida. Preguntado sobre las generales de la ley que en este acto se le explican, dice que no le comprenden. Se da lectura a su declaración de FOJA 78, 79 y luego el testigo es interrogado por la querella. Y no habiendo su señoría hecho lugar a una pregunta de la querella por no guardar relación con el objeto procesal, el doctor Gabor hace reserva de su derecho de defensa en juicio y de su derecho a preguntar. Luego es interrogado por la señora fiscal y por último por la defensa, manifestando, a preguntas de ésta, que un hermano del disente es padrino de una de las hijas de Carlos Pech y Olga Burgart. Que el disente iba a la casa de los Pech, que en la actualidad no frecuenta la casa de Vilela 4738, sino la casa de Carlos Pech en Tortuguitas, aunque esporádicamente. Que fue acusado por los aquí procesados por falso testimonio y finalmente fue sobreseguido en esa causa. Se hace ingresar a la sala José Pascual Olivo, de 32 años de edad, de estado civil casado, de ocupación comerciante, que sí lee y escribe, con domicilio en Dehesa 3376. Preguntado sobre las generales de la ley que en este acto se le explican, dice que no le comprenden, que es socio de Aviani en un taxi que ambos poseen y trabajan. Es preguntado por la querella, la señora fiscal y la defensa. Se hace ingresar a la sala Orlando Vilela, de 78 años de edad, de estado civil viudo, de ocupación jubilado, que sí lee y escribe, con domicilio en Lugones 4072 de esta ciudad. Preguntado sobre las generales de la ley que en este acto se le explican, dice que no le comprenden, aunque conoce a las partes. Es interrogado por la querella, la señora fiscal y la defensa. Ingresa en la sala Carlos Ladislao Pech, de 40 años de edad, de estado civil separado de hecho, de ocupación marroquinero, que sí lee y escribe, con domicilio en Almirante Brown 3455 de Tortuguitas. Preguntado sobre las generales de la ley que en este acto se le explican, dice que está separado de hecho de la aquí procesada y es hijo de la querellada. Es interrogado por la querella, la señora fiscal, la defensa y su señoría. Se da lectura a su declaración informativa obrante a fojas 7 de la presente causa y se le exhibe la factura obrante a fojas 393 de la causa 17.057. Burgart, Olga Margarita, contra Pech, Carlos Ladislao. Gracias. 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 Gracias.